Este toro ya tiene otra estafa Vamos Gilberto, vamos William Vaya, vaya, vaya Dale papá, dale Mira, mira, ese es toro, ese es toro Es toro limpio, a la besta Casi casta será, pues De media debe ser De la provincia de Grau, nuestros hermanos, los dos niños Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, vamos Vamos toro, es más cara Vamos, vamos A ver, nos atrevemos, lo vamos a hacer En Huayca, ya, vamos Por las cuatro esquinas Tiene miedo, bro Pero tenga sus precauciones, por favor, torero Con mucho cuidado ¡Vamos! 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 ¡Gracias!